Unidos en solidaridad al servicio de la niñez, el Club Activo 2030 realizará próximamente una actividad con la que busca recaudar fondos para continuar con su trabajo social, un espacio de diversión denominado Fandangueando por Nuestros Niños. Este 30 de noviembre vamos a tener un fandango en las canchas municipales, se llama Fandangueando por los Niños. El valor de la entrada va a ser 10 mil pesos, es una actividad de recaudo para nosotros tener fondos y reactivar la ludoteca, una ludoteca que trabaja ubicada en la campana en el sector de la Comuna 1 y trabajamos con todos los niños, 85 niños del sector. Hacemos un programa de formación con ellos y realmente pues con los años en nuestra casita se nos ha venido deteriorando y necesitamos reestructurarla y volver a reanudar todas las actividades que tiene el club como tal. Con estos fondos se busca recuperar la casa del Club Activo 2030 ubicada en la Comuna 1, la cual se ha visto drásticamente afectada por el paso del tiempo, lo cual ha generado daños en su infraestructura que necesitan ser reparados. En el fandango es un evento de mucha diversión pero de mucha solidaridad, repito el valor es de 10 mil pesos, vamos a tener un show con artistas locales, va a estar Salsa al Barrio, va a estar Hermes Rivero, vamos a tener tamboras, vamos a tener dos horas de papallera, un grupo de señoras bailando, entonces realmente es un show que vale la pena ir y más que todo por el motivo por el que lo estamos haciendo, esto es un tema de solidaridad, un tema de voluntaridad y lo que queremos es que todo Barranca Bermeja se disfrute este 30 de noviembre y la bienvenida a diciembre con Activo 2030. Además de los fondos de la actividad estarán recibiendo ayudas económicas o en especie, las cuales la comunidad puede hacer llegar contactándose al número 300-577-0327.